Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Y seguimos, estamos en Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional, y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. A todas ellas, muchas gracias. Seguimos con la visión puesta en Venezuela. Ya hemos recibido al señor Osvaldo Muñoz en nuestros estudios aquí, hoy, donde nos dio una opinión de un hombre especializado desde el punto de vista del periodismo, y además porque es venezolano, luchador. Y ahora vamos a tener la oportunidad de conversar con Mercedes Bello, una especialista también venezolana. ¿Cómo te va, Mercedes? Muy bien, gracias. Una analista política de alto crédito. Y también vamos a conversar con Pasiano Padrón, abogado, fue dirigente juvenil, miembro del Consejo de Venezuela, expresidente de la Comisión de Política Exterior, y la Comisión de la Contraloría del Congreso de Venezuela. Se nota que es un hombre con larga trayectoria, con mucho conocimiento y experiencia. También fue presidente del Parlamento Andino. Hoy es coordinador político de América, Ben América en Miami. Así que le vamos a dar la bienvenida. Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo está, Pasiano? Gracias, Agustín. En estos días, muy bien. Saludos a Mercedes Elena, y por supuesto a toda la gente que sigue Portal Miami. Estos días son para nosotros particularmente importantes. Muy amables. Vamos a esperar las opiniones, el comentario de Mercedes, para entrar en tema, y luego seguimos conversando. ¿Qué pasó hoy? Bueno, aquí estamos siguiendo a la nueva generación de venezolanos que han asumido la audacia del cambio, porque lo que está pasando en Venezuela realmente es un proceso de cambio maravilloso. Tenemos tres actores en escena, en lo que ha pasado en este momento. Tenemos al usurpador Maduro, quien en los últimos dos días ha pedido que se retiren todos los funcionarios de las embajadas y los consulados americanos de Venezuela. Ha habido un cierre del aeropuerto de Maiketía, solo está abierto lo que se llama Rampa 4, que es lo que usa el gobierno, no entendemos mucho de qué funciona esto. Y los militares de alto rango apoyaron a Maduro. Y esto es importante decirlo, porque las personas de la oposición opinan, y todos queremos creer que la tropa, lo que se llaman los camacates, la gente que son los que están viviendo con toda Venezuela, la crisis, están con el cambio, con el proceso de la democratización. Por otro lado, Guaidó. Entonces, el presidente Maduro dice que él va a retirar a todos los funcionarios venezolanos de los nueve consulados que tiene Venezuela. Ya dio la orden. Ya dio la orden. Correcto. Entonces, Guaidó hoy, en rueda de prensa esta mañana, les dice, yo los invito a que se queden, ustedes son funcionarios de carrera administrativa, ustedes no se tienen que ir, ustedes tienen que seguir sirviendo a la patria. Eso tenemos que ver qué va a pasar, ustedes tienen su trabajo garantizado, y yo estoy con ustedes. Él pide que se distribuya en toda Venezuela la ley de amnistía y les está diciendo, está invitando a todos los militares que se incorporen a la amnistía. Y, de nuevo, pide que se continúe el proceso de la llegada a Venezuela de la ayuda humanitaria y esto es como un misterio que no sabemos por dónde está pasando ni qué está quedando. Por su parte, los Estados Unidos han hecho cosas increíbles el presidente Prens se presenta en la OEA y viene y ofrece 20 millones de dólares en apoyo a ayuda humanitaria para Venezuela. Ven los Estados Unidos en el día de hoy, en el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, dice Venezuela, los Estados Unidos no tienen relaciones comerciales con Venezuela. En otras palabras, el petróleo que los Estados Unidos le compra a Venezuela no se lo van a pagar al gobierno de Venezuela, sino a quien diga Guaidó. ¿Y qué va a pasar con eso? Y finalmente, el Comando Sur dice, el jefe del Comando Sur dice, la salida de Maduro va a ser similar a la de Ferdinand Manco de Filipinas. En otras palabras, los Estados Unidos le va a dar el avión para que el señor se monte y diga para dónde se va. Entonces, ahí es donde estamos un poquito parados en este momento. Me dejas preguntarte ¿qué va a pasar con las estaciones de servicio que tiene Venezuela aquí, en el sur de la Florida y en distintos lugares de Estados Unidos? Claro, pero es que esas estaciones de servicio que tiene Venezuela las que son de la CITCO, ¿correcto? En este momento, la CITCO es una compañía que está en los Estados Unidos donde tiene una parte de propiedad en Venezuela. Es una empresa que está aquí y entonces esa empresa, el dinero se queda aquí y no se puede mandar para allá. ¿Pero quién va a proveerle petróleo o combustible? Claro, pero lo que pasa es que el petróleo que llega allí, el petróleo que llega a la CITCO en su mayoría en este momento gracias a que Venezuela no produce es comprado en México o viene de Texas. Porque es una empresa venezolana, ¿no? Claro, pero ya ellos no están produciendo petróleo. Bueno, vamos a recibir a Paciano Padrón que nos dé su visión de lo que él considera que está pasando en Venezuela y cuáles podrían ser los caminos para resolver este problema. Adelante, Paciano. Agustín, ocurre algo hermoso que hemos esperado por mucho tiempo. En este instante Venezuela está abriendo la primera fase de los tres pasos que se propuso Guaidó y la Asamblea Nacional. Hablamos de sacar a quien ha sido definitivamente un usurpador del gobierno, hablamos de gobierno de transición y se habló por supuesto de la elección definitiva. El primer paso se dio y el miércoles de esta semana 23 de enero prestó juramento al asumir el cargo de presidente encargado de la República, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, de conforme que justo en este momento Venezuela transita una circunstancia particularmente importante cuando el presidente de la Asamblea Nacional ha cumplido el mandato constitucional de asumirla. Te decía que es importante para quien no conozca la legislación venezolana que nuestra constitución en su artículo 232 establece que cuando comienza el periodo constitucional, el sextenio presidencial, si no hay un presidente a juramentarse, porque por cualquier razón no está en este caso porque no fue electo ya que la elección que se hizo en mayo del año pasado tanto la Asamblea Nacional como el Tribunal Supremo de Justicia legítimo de Venezuela así como la mayoría de los países democráticos del continente y de Europa declararon inexistente esa elección porque fue hecha al margen de todos los cánones de una elección pura de una elección libre. Eso hizo entonces que llegásemos al 10 de enero sin presidente de la república electo. Lo que hizo Guaidó el 23 de enero fue cumplir con la constitución en su condición de nuevo presidente de la Asamblea Nacional asumió de manera transitoria la presidencia de la república hasta que haya elecciones. Elecciones que por cierto no van a poder ser tan inmediatos porque simplemente es un verdadero desastre todo lo que existe y hay que completar además la primera fase que es sacar al usurpador. En este momento ya tenemos un presidente legítimo juramentado. hay que echar ahora de Miraflores a quien todavía continúa usurpando y de manera yo diría torpe cuando ya la mayoría de América y los países de Europa y los países democráticos del mundo no lo reconocen a él, reconocen a Guaidó y por otro lado la situación del país es explosiva desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. para este momento Agustín no es una exageración no menos del 90% de los venezolanos ya no quieren más a Maduro incluso quienes son chavistas fueron chavistas o todavía siguen siéndolo. Habría una pregunta que ¿cómo se está trabajando la diáspora venezolana para la entrada de la ayuda humanitaria? Se ha venido trabajando durante todos estos años enviando alimentos ahora se genera una situación especial y es el que puedan abrirse otros canales y el buscar la ayuda internacional para hacer que efectivamente llegue y es bien probable que el presidente Guaidó autorice en algún momento determinado el ingreso casi va a decir por la fuerza de los alimentos porque hasta ahora de manera terca y es la mejor demostración de que es una política concebida de humillar al pueblo de someterlo por la vía del hambre para por esa vía hacer que se vayan los que están contrarios al régimen y solamente mantener a un grupo pequeño con los alimentos que puedan producirse eso hace que que niegue el ingreso de alimentos o sea que que padre de familia que gobernante podría estando en la situación que está Venezuela donde no hay alimentos ni medicina no aceptar la donación los regalos que se le vienen de distintas partes del mundo es solamente porque eso rompería su política la política castrista de hambriar y de sacar del país por la fuerza a quienes se le oponen ahora evidentemente la diapora ha venido trabajando con mucho mucho plomo en este sentido hasta ahora la ayuda ha sido importante pero creo que los caminos se hacen mucho mayores en el momento en que haya una cooperación internacional para hacerlo ya de manera mucho más franca mucho más abierta claro ahora tú piensas que va a haber conflicto en Venezuela Bolsonaro movilizó la fuerza aérea en el día de hoy hacia la zona de Roraima pareciera que lo hacen son de amenaza no sé si es de guapetón a guapetón o qué es lo que está pasando allí que no no lo podemos ver yo creo que estas son cosas bien útiles que se están haciendo la presión viene por todos lados de países que han tomado un especial interés en el tema agradecemos a los Estados Unidos de manera muy clara esta posición firme que sostiene Bolsonaro y su gobierno en Brasil han venido de manera muy clara actuando y por supuesto estos movimientos de tropas generan presión como lo generan las declaraciones perfectamente claras que en ese mismo sentido ha hecho el gobierno de los Estados Unidos al decir la vía de la fuerza es un camino que está es un arma que está allí no la descartamos nadie quiere una invasión lo lógico sería que efectivamente privara la sensatez y el señor Maduro entendiera que ya no tiene sentido que siga allí el problema es que no es solo Maduro ahí son las fuerzas aliadas el crimen organizado internacional narcotráfico terrorismo la guerrilla colombiana Irán Cuba etcétera que metidos en Venezuela van presionando para que el hombre no afloque porque hasta ahora son ellos realmente los que han mantenido el control de Venezuela y siguen por supuesto queriendo mantenerlo se les acabó el tiempo es hora de libertad es hora de democracia tú vives en Miami sí por decisión de Maduro se cierra la orden por lo menos la embajada y los consulados ¿cómo afecta esto al venezolano que vive en Estados Unidos? Muchísimo y más que la embajada los consulados los consulados son precisamente oficinas que los países abren en los países amigos para atender al ciudadano para atender sus problemas para inscribir sus nacimientos sus muertes tramitar todos los documentos que requieran o sea que esto afecta directamente en Miami que es precisamente el consulado con la población el área geográfica más grande en Estados Unidos y en el mundo que tiene Venezuela el consulado estuvo cerrado durante años por un capricho de Maduro y ahora está medio abierto prestando servicios de manera muy limitada ahora ciertamente que es un daño que se está generando y Venezuela definitivamente si hace eso el gobierno de Maduro y los sostiene ¿qué va a ocurrir? que el presidente va a designar el presidente encargado va a designar o embajadores y funcionarios que vendrán a tomar la embajada y los consulados y prestar entonces el servicio y la atención o sea que más bien yo creo que estaría facilitando la situación si efectivamente hace eso de retirar a los funcionarios y por otro lado me parece estupenda la decisión la comparto y creo que la comparte el mundo cuando el presidente invita a los funcionarios americanos a quedarse en Venezuela claro eso es súper importante que esto está haciendo pero los venezolanos lamentablemente nos hemos sentido sin patria porque no hemos tenido atención porque no podemos sacar pasaporte porque nuestros hijos no pueden sacar cédula aspiramos que en un futuro eso se pueda cambiar ahora me gustaría me gustaría a Paciano preguntarle sobre la perspectiva de futuro pero a partir del escenario que tenemos hoy a mí me da la sensación que Maduro tiene bien claro cómo fue el proceso cubano de estos más 50 años vamos camino hacia ese transitar que lleve a Venezuela a una instancia parecida a la de Cuba por supuesto que esa es la cartilla que va siguiendo cuando llegué acá hace ya algo más de dos años una de las cosas que me llamó la atención Agustín es que mis amigos cubanos me iban a manera de brujos de predictores diciendo las cosas que venían y yo les decía ¿cómo puedes adivinar? no nos estamos adivinando nada estamos contando lo que vivimos en Cuba Maduro está siguiendo la misma cartilla es el mismo librito dando los mismos pasos por supuesto que en su proyecto estaría quedarse 60 años como ha sido la duración de la dictadura castrocomunista en Cuba pero creo que le hemos logrado el atajo y de esto vamos a salir ahora pero vamos a salir y tengo una buena noticia no vamos no vamos solos si cae uno caen dos y si caen dos caen tres va a caer Cuba y va a caer Nicaragua también y vendrá luego seguramente Bolivia es todo un proceso un proceso de desmontaje de esta barbarie que logró instalarse en buena parte de América que ahora ha comenzado el tiempo de retroceder para ello de ir cediendo espacios y afortunadamente ha sido así Argentina por cierto logró zafarse de esa situación Brasil logró zafarse Honduras desgraciadamente uno de los grandes aciertos del G2 cubano y de la política de La Habana dirigida de La Habana ha sido lograr dividir en eso son unos campeones ellos no saben mucho eso de sumar y multiplicar pero de restar y dividir si saben y de qué manera nos han fastidiado nos han puesto a pelear no nos han permitido entendernos gracias a Dios que hay un momento como este la oposición y en general el pueblo venezolano ha sabido entenderse en Venezuela pero igual en la diáspora lo que vivimos el 23 de enero no tiene precedentes tú hablaste de 77 ciudades no fue muchísimo más que eso Mercedes Elena aquí en solo Estados Unidos llegó por lo menos a 40 ciudades donde se realizó en los 5 continentes hubo las concentraciones más grandes la que hicimos en Miami me dicen que es la segunda más grande que solo lo supera una que hicieron hicimos o se hizo hicieron los venezolanos en la calle 8 a comienzos de los años 20 vimos que la de la puerta del sol en Madrid todos los comentaristas dijeron que no había habido nunca una concentración de extranjeros de esa magnitud como la que se realizó Paciano la última pregunta de mi parte ¿qué posibilidades hay de que Maduro porque hay que esperar cualquier cosa de este hombre que Maduro meta preso a Guaidó al mejor estilo cubano? Agustín en un escenario como este yo no podría decirte que eso no va a ocurrir porque cualquier cosa podría ciertamente ocurrir pero se la va a pensar mucho fíjate tú que Guaidó está en su casa está viviendo en su casa y ha dormido las dos noches anteriores lo hará esta noche también allí y ha estado públicamente hoy la rueda de prensa la dio la dio en público pudieran haberlo ido a buscar no es fácil que se atreva hay tal respaldo popular ahora e incluso respaldo en el mundo militar López López también López también tenía el mismo respaldo y lo metieron preso y sigue preso las circunstancias cambiaron en aquel momento no fue el mejor momento los tiempos pasaron hoy tú tienes un pueblo con una alerta precisamente quizás gracias a esa experiencia que me hace pensar que no va a ser tan fácil que eso pueda ocurrir hoy ciertamente hay una capacidad de responder inmediato fíjate que cuando lo detuvo se atrevió a detenerlo siendo un solo presidente de la asamblea nacional el domingo antepasado en cuestión de pocos minutos tuvo que soltarlo la reacción popular fue brutal de modo que no es fácil pensar en ese escenario que yo tampoco lo descarto en un momento determinado que se lo pueda jugar ahora yo creo que él está pensando más en ver cómo se escapa a él y cómo se escapan los demás ya todos esos directivos toda esa cúpula podrida tiene sus familias afuera están dando sus pasos buscando cómo salvar sus propios pellejos más que poner presos a Goido están tratando de ver cómo no caen presos ellos y cómo logran salvarse Paciano muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conceptos los valoramos mucho esperemos que la próxima sea aquí en los estudios te esperamos por aquí y bueno lo mejor para los venezolanos si tú lo eres a mí hermano gracias Mercedes gracias a Agustín muchas gracias Luciano Padrón un hombre con mucha experiencia con mucha trayectoria presidente de la política de la Comisión de Política Exterior y la Comisión de la Contraloría del Congreso de Venezuela actualmente es coordinador político de Ben América aquí en Miami así que una palabra autorizada sin duda sí señor muchísimas gracias un amigo de muchos años y conocido pero bueno Agustín nos despedimos hoy el fin de semana llegará sabemos hay una gran expectativa sobre ahora qué va a suceder pero seguiremos aquí al pendiente de los acontecimientos tendría que pasar una catástrofe pero ojalá que sea positiva porque la catástrofe puede afectar a un lado o al otro al otro correcto pero que el lunes cuando nos reencontremos aquí tengamos una mejor posibilidad de entender una Venezuela libre y soberana la pausa volvemos y muchas gracias por estar con nosotros buenas noches